hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un estilo de texto de la película coxila versus con una gran película que te recomiendo que la veas lo vamos a hacer con ayuda del programa photoshop muy bien nos vamos a photoshop ya estamos acá en photoshop y acá puedes ver el proyecto vamos a aumentar el zoom al 100% para ver detalle ya control más control más y acá como observas podemos ver el detalle de este texto un texto entre hielo y fuego cierto un estilo desgastado un estilo de metal rayado cierto bien vamos a ver cómo hacemos esto para ello vámonos al menú de archivo nuevo y elegimos un documento de 1900 píxeles de ancho una altura de 1080 resolución de 72 cada proyecto cada estilo que uno utilice tienes que tener en consideración los valores del documento ya damos ok se nos genera un papel en blanco ahora nos vamos a la herramienta de texto acá y vamos a buscar la fuente llamada con así de simple como buscamos el tamaño de 250 el color ya hacemos clic sobre el papel clic y escribimos coxila coxila enter versus enter ahí lo tenemos validamos selección lo pongo al medio ya por acá primer problema observa la diferencia control menos control menos control menos la distancia entre línea y línea es poca en cambio cada mi distancia es bastante amplia como lo arreglamos bien para ello vamos a hacer clic a la t doble clic hacemos clic a esta opción de acá opciones del texto vamos a acercar un poco más la letra ya con vea le ponemos menos 25 acá esto hace que el texto sea más cercano letra a letra ya ahora la distancia que existe entre las líneas es mucha vamos a trabajar con esta opción de acá mira lo que pasa cuando yo presionó se pega no entonces yo voy a colocar un número de 200 entonces con eso yo logro hacer que el interlineado sea pequeño no ahora una vez que hemos hecho esto pues tenemos un problema el versus está muy grande lo seleccionamos y le vamos a poner 160 vamos a poner 160 ahí 160 el con también lo vamos a seleccionar y le vamos a poner un tamaño de 280 vamos a poner 280 ahí excelente ahora tenemos otro problema que el versus está muy pegado a con no está muy ahí entonces lo que voy a poner más al medio entre coxílico seleccionas seleccionas y acá vas a colocarle un numerito acá a cada vez es número un poco más 30 ahí creo que queda bien no entonces esto nos ayuda a cambiar la posición muy bien una vez que hemos terminado vamos a validar y ahora pues lo voy a colocar más abajito ahí y lo que vamos a hacer es aplicar un estilo pues que nos haga esto cierto para ello vas a irte al menú ventana eliges estilos o habilitas estilos y en la parte derecha te va a aparecer ajustes estilos y demás cierto acá te puede aparecer muchos otros estilos pero tú como quieres un nuevo estilo vas a hacer clic a este dibujo acá y eliges donde diga cargar estilos ya haces clic ahí cargar estilos y has escrito le diga goxila.asl esto lo vas a encontrar en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo vas a encontrar el archivo psd y también este estilo ya que sin este estilo no lo vas a poder lograr muy bien le hacemos cargar como ves sale rojo acá no estilo tiene un nombre no se va a llamar coxila le haces clic a coxila y como ves algo pasó ¿no? no queda como el ejemplo acá está totalmente diferente ¿por qué? lo que pasa que se ha descentrado ya como tenemos acá una textura esa textura se ha descentrado ¿cómo lo arreglamos? de la siguiente manera sobre el texto acá haces clic derecho opciones de fusión y ahí directamente te vas a ir donde llega superposición del motivo una vez que estás acá justamente la superposición del motivo es el que hace ese efecto entre hielo y fuego lo puedes ver ¿cierto? es decir que uno lo hace aparte eso muy bien una vez que ya lo encontraste es ajustar al origen clic y ya se solucionó el problema ¿lo ves? muy bien también en la textura del bisel también le aplico lo mismo ves acá también ajusto el texto porque esto da un realce ya le hacemos clic y ya está excelente como ves este estilo se aplicó de forma directa pero esto involucra varias acciones por ejemplo tuvimos que trabajar el bisel donde tenemos que cambiar tamaño, suavidad, resaltado, opacidad, etc. sombra interior igual es decir cuando tú manejes todos estos elementos los sepas cambiar, ver qué tipo de modo de fusión, la calidad, el contorno, el satinado tú vas a lograr efectos interesantes cualquier efecto que tú has visto en el cine pues se logra trabajando con estilos y motivos adecuados muy bien, entonces esta es la parte más compleja que tú tienes que saber manejar muy bien, damos ok y ya lo tenemos nos regresamos al afiche bueno, una vez que tú tengas el texto tú tienes que saber colocar un fondo adecuado como ves yo le puse coxila porque es de la película pero además de eso le creé unas nubes mira acá le voy a quitar ves ahí entonces yo creé estas nubes para realzar un poco el fondo acá también lo ves entonces ahí hice eso esas nubes pues están con fondo transparente y el normal es así mira, lo veo así es normal color azul pero yo le pongo color y cambio espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal que eso ayuda bastante muchas gracias por tu atención cuídense mucho que eso es lo que 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 es lo que